Buenas tardes amigos, me he levantado prontito y he decidido que voy a hacer una unificación aquí de Haworthias. Mi Gasteria Flow ya ha empezado a dar raíces nuevas, mirad que bonita es. Y bueno, lo que he decidido es que la voy a juntar con la Gasteria Verruguitas y con la Haworthia Raidworthy. No sé, igual van a quedar aquí un poco apretadas. En esta matita de lata que es tipo vintage. ¿Qué os parece? Pero bueno, es que así ahorro espacio y a ver si juntas también crecen más. ¿Vale? Entonces nada, vamos con el trasplante. Vamos, con el trasplante, traspaso. Mira, aquella que tenéis ahí es mi peperomia orba, que al final se recuperó. Bueno, y aquí tengo el sustrato, que es un sustrato que está todo hecho a base de fibra de coco, perlita, sustrato para cactus y corteza de orquídea. He puesto aquí este invento que me vino en un macetero colgante, que está bien, que hace un poquito como de drenaje. ¿De acuerdo? A ver qué tal quedan aquí las tres juntitas. Bueno, vamos a echar aquí la tierra. Yo creo que así ya. Yo creo que con esta, y ya con la que tienen aquellas, vamos a ir rellamando, le he echado un poco más. Que esté muy drenado el suelo, porque la, la gasteria flow, aun regándola poquísimo, o sea, esta, al final, se pudrieron bastante sus raíces. Pero bueno, ha empezado a dar raíces bastante nuevecitas. Está bien. Yo creo ya que con esto, y ya poniendo ahora la tierra de estas, va a estar viendo como yo quiero que se vea como de frente la gasteria flow, la voy a poner aquí en este lado, mirando hacia donde pone nature, y la voy a poner aquí. Esta va a quedar así. Y luego voy a introducir aquí las rueditas, y la raíz borty en el otro lado. ¿Vale? Bueno, pues lo voy haciendo, y ahora os enseño como ha quedado. Bueno, ya les he dado cuenta, que en el fondo, tenía el mismo, las raíces un poco, un poco perjudicadas. Y por eso tampoco crecen tanto. Y es que, en el fondo, cuando las compramos, deberíamos de quitarle la tierra que trae del vivero. Bueno, que no lo hice con esta. Y en el fondo veo que tiene el mismo tapón. Claro, entonces no deja que se desarrolle bien sus raíces. Bueno, no sé. Veremos. Las veo un poquito feas. Voy a intentar desenmarañar eso un poco, y ya la pondremos aquí. Pero, está claro que hay que, hay que liberar esas raíces cuando las traemos. Porque, por eso pasa que no acaban de crecer. Está mejor. Tiene mejor las raicillas. Pero esta, mirad. Tiene un montón de raíces, hay medio secas. Veremos qué tal va. Esta, sin embargo, tiene mejor las raíces. Bueno, por nada. Ahora, esta, por ejemplo, yo creo que la voy a poner aquí. Más o menos ahí. Así. Y la más te, ya la voy a poner aquí. Las beruguitas. Por aquí. Y luego tengo la jabón, que es chiquitita, cimbiformes, que la voy a meter también por aquí. Y esto, más o menos, va a quedar así. Aquí, aquí. Y aquí voy a meter a las cimbiformes. Se va acomodando a las tres plantitas. Y ahora voy a ir a por las cimbiformes, que la voy a poner aquí. A ver qué tal se da. Una pequeñita que tengo. Bueno, se va a quedar muy, se va a quedar bien. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Está bonita, ¿no? Al final no he podido meter la jabón, tía cimbiformes, porque sería apoderida. Que es hasta chiquitita. La dejaré a ver si las raicillas. Pero vamos, ahí de momento, ahí se va a quedar sobrepuesta. Y nada, pues así ha quedado, chicos. Mirad qué bonita. ¿Vale? Pues nada. Si os ha gustado el vídeo, pues os agradezco que me deis un like. Y os suscribáis a mi canal, compartáis y todas esas cositas. Ahora vamos a ponerla en la terracita, en su sitio. Y espero que crezcan bien todas juntitas ahí.